Hola a todos, ya sé, no hagan ningún comentario, estoy rapado, pero bueno, tengo una venganza perfecta para hacerla al infeliz The Show. En este caso voy a aprovechar porque está dormido arriba, el vago este, no sé, la verdad que no tengo idea de casa a la noche, pero tengo un plan ideal. Acabo de comprar algo por Amazon, lo compré hace como una semana, aprovechando el buen fin, y me llegó el mensaje de que está a punto de llegar. Entonces voy a demostrarle lo que es comprar un paquete como la gente. Así que bueno, en cualquier momento debería estar por llegar, vamos a esperar y después lo voy a despertar. Ok, perfecto, acaban de llegar, así que vamos a abrirlo, y ahora en un rato lo llamo yo, vamos a ir. Hola, sí, perfecto. Bueno, ya que ese traje está acá, le voy a meter un poco más y lo llamo. Perfecto, yo creo que ya está, ahora lo voy a llamar The Show, a ver si se despierta este, y lo voy a soltar. ¡Show! ¡Show! ¡Hey, Show! ¡Bacha! Están muy dormidos. ¡Ay! ¡Show! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Miguel, pinta! ¡Miguel, pinta! ¡Qué quepa! ¡Qué quepa! ¡Vení acá! ¡Ay, voy! ¡Buenos bajando las escaleras! ¡Qué quepa! ¡Qué quepa! ¡Miguel, pinta! ¡Miguel, pinta! ¡Miguel, pinta! ¡Miguel, pinta! ¡Miguel, pinta! ¡Miguel, pinta! ¡Mi queridísimo Kevin! ¡Qué, qué, qué, qué todo el frío en la calva! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Vos te burlaste de mí por estar peloncito, ¿no? ¡Ja, ja, ja! A ver cuándo vuelves a apostar sin leer un contrato! Bueno, pero ahora lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, ¿sí? Para que veas, es que yo compré esto, ¿sí? El argentinito compré esto, para hacer un unboxing como la gente, ¿no? Como los unboxings que me haces vos. Que me haces abrir pura porquería. ¿Que haces una pantalla o qué? No, no, no. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver, tranquilo. Pero lo que te voy a garantizar es que este unboxing va a ser mejor que todos los tuyos juntos. Bueno, ya llegamos a la recámara. Costó bastante, sinceramente. Son dos pisos cubriendo esta máquina que está bastante pesada. Y bueno, la verdad es que hace bastante que iría a comprar esto. Pero bueno, hace unas semanas estuvo lo que es el buen fin, acá en México. Y aproveché, la verdad, a comprarlo. Estaba en un muy buen precio. Después voy a dejar todos los detalles, porque todavía no sabemos bien qué es. Pero, les voy a decir que está relacionado a esto que ven por acá. Desde que llegué a México, la verdad, subió bastante de peso. Así que me tengo que empezar a poner en forma. Lamentablemente me están obligando. Así que vamos a abrirla y espero que, bueno, la puedan ver. Aparte de esa forma, también quiero que mi suelo, Joe, aprenda a comprar cosas como la gente, ¿no? Sabes que esta si la presumes como tú la compraste, esta si la presumes, ¿no? Es más, ¿sabes qué? Ni siquiera tú ni yo. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios sobre quién compra mejores cosas. ¿Te parece bien? Me parece bien. Dale, dale, dale. Vamos a ver qué compraste. A ver, voy a empezar a abrir esto. Acá. Una cosa es abriendo, otra cosa es usarla, ¿eh? Porque me parece que dentro de dos semanas se revende esto. El clásico argentino ya lo empiezo a revender. Y el último... Ahí está. Eres un paquetote, Kevin. Bien decías, eres el amo de los paquetos. No, no, disculpame. Soy, de todo caso, el unboxer. Ahí viene el momento, ahí viene el momento. ¿De qué no? No, no, no. Suprendenme. Bien, bueno… A ver… Uy, ¿por dónde empezamos? Bueno, acá se puede llegar a ver. Imagíname, todos saben lo que es. Es una caminadora. Así que esperemos que la use, porque tengo que bajar unos lindos kilitos. A ver si bajas de peso o que... Voy a bajar, voy a bajar. Pero bueno, se viene con un montón de cosas que probablemente se tenga que ayudar a armarlas porque yo no soy bueno para esas cosas. Pero bueno, vamos a terminar de abrir absolutamente todas las cosas y... Vemos después como va a quedar armado. Mirá, mirá, aprende papacito. ¡Voltas que explotan! No como tus productos, que vienen todas y ya vienen explotadas. Muy bien. Más falta de calidad, eh. Pero por supuesto, esto no es como loto que van rogando estrellas en cada paquete que te envían. Seguro por ahí está el papel increíble. No, no, no. Acá no vienen este tipo de cosas. Esto viene con un embalaje y con lo que corresponde. Muy profesional, ¿no? Muy profesional. A ver si me puedes decir lo mismo de tu selfie stick. Creo que más te voy a ayudar sacando, ¿verdad? Te voy a ayudar sacando. ¿Qué no puedes o qué? Estás débil. A ver, te ayudo. No, tiempo, tiempo, pero... ¡Tiempo, amigo! Te voy a meter con la misma bolsa y debas ver cómo funciona. Estás muy Pelote. Por tu culpa mi Pelote. no... tu apostaste no pero vos me hiciste trampa y la gente sabe que fue toda una conspiracion de tu parte no eso solamente es un maldito pero a ver, basta de hablar de esto tu tratando de abrir toda esta maquina no, si esto se vamos a cortar seguro y ya cuando ya la saque de esto... Después le tendríamos a colgar los paquetes chiquitos. Ya les saque absolutamente todo lo que tenia esta maquina, así que lo que nos quedaria Voy a abrir, tenia estos dos paquetes aca, probablemente esto van a hacer para cuando levante esta parte que quede bien ajustado, así que voy a abrir esto. En caso de cualquier retrocesión de problemas a este producto que solicitamos no devolver sino antes comunicarse con nosotros. Ok, así que lo saben. Si tenemos un problema, voy a comunicar, puse un manual, me interesa ahora. No ingerir, no te lo ingieras. Lubricante para caminadoras. Método de uso. Te habían mirado los ojitos Kevin. Casi así. Levante un lado de lavanda para correr y aplique el aceite lubricante en medio de la tabla para correr. Después oprima la caminadora con la velocidad mas baja para que el aceite se disperse por toda la tabla. Bueno, vos sos el experto, ¿no? Supuestamente. Y ahora vamos a tener que ver. Ahorita la armamos. Por otra parte, miran estas tuercas. Un ajustador. Manos tomeñador. Miran, la llave que yo siempre quería. No, mira, ya tienes la tuya, ya no vas a tomar la mía. Bien, bueno. Estás familiarizado con estas cosas. Me imagino. O sea, que quiero comprarlo siempre de China, miran. Yo las conseguí acá, no sé para que las compré afuera. Y, por último, esto que está acá. Vamos a ver qué es. ¿Qué es eso Kevin? ¿Los lavaditos de qué son? Si, allá arriba. Ah, exactamente da una vuelta. A ver, del lado izquierdo superior y del lado derecho superior. Bueno. Calculo que acá vamos a colocar. Y van a poder ver cómo lo ponemos. Así que, vamos a eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse por acá! Yo creo que va a haber un botón Y si tú ya me llenaste botones toda la pantalla Toda la pantalla Y te vas a encarar haciendo Así que bueno Con eso nos despedimos Espero que les haya gustado Creo que quede mejor Que los productos de compra de mi suegro Aunque tengo que admitirlo Que costó más hacer un unboxing más grande Pero bueno Salió Y ya quedó Así que Con eso Te terminamos el video Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.